Las letras, las palabras y la creatividad llegan a la Universidad del Norte en el marco del V Congreso Internacional de Literatura que este año tiene como lema la creación literaria. El V Congreso Internacional de Literatura tiene como finalidad reflexionar acerca de la creación literaria, de los problemas que supone este fenómeno universal, de las perspectivas que se le abren en el mundo contemporáneo. La importancia de conocer el lenguaje para poder crear obras literarias fue uno de los mensajes que dejó la escritora colombiana Consuelo Triviño. Entonces he hablado sobre todos los pasos que sigue un escritor que conduce a la concreción de su obra, desde el momento en que piensa algo fundamental como es el narrador, quién narra la historia, cómo la narra, desde dónde la narra y esto implica contar ciertos secretos y cierto truco de escritura que debe conocer un novelista. Asimismo, durante la jornada inaugural estudiantes de diferentes carreras se dieron cita para disfrutar de este evento que se realiza cada dos años. Me sentí motivado a ser parte del Congreso ya que considero que hace parte de la formación integral que todos los estudiantes universitarios, especialmente aquí de Colombia, debemos tener. ¡Gracias!